El procedimiento de compatibilidad federal con el programa de manejo de la zona costanera de Puerto Rico es un requisito legal. Este aplica a toda actividad o proyecto llevado a cabo o dirigido por una agencia federal que pueda conllevar algún impacto directo, indirecto o acumulativo en los usos del terreno, aguas o recursos naturales de la zona costanera de la isla. La Ley Federal de Manejo de Zona Costanera de 1972 exige a las agencias federales cumplir con las políticas establecidas en los programas de manejo de zona costanera que hayan sido aprobados por la NOA en los diferentes estados y territorios de los Estados Unidos de América, incluyendo Puerto Rico. Esto aplica a todo proponente de proyectos o de mejoras a proyectos de una agencia federal que necesite un permiso o licencia federal o que sea sufragado, parcial o totalmente con fondos federales. A continuación, contestaremos las preguntas más frecuentes para cumplir con este requisito. La sección 307 de esta ley establece que cualquier actividad llevada a cabo por o a nombre de una agencia federal tiene que ser compatible o desarrollarse en conformidad con las políticas públicas del programa de manejo de la zona costanera de Puerto Rico. Obras de control de inundación, tales como dragados y canalizaciones o la instalación de líneas de servicio, como cables de fibra óptica para comunicaciones o de transmisión eléctrica y tuberías para llevar agua entre islas, son algunos ejemplos. Actividades federales de bajo impacto reconocidas como permisos generales a nivel nacional del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos o prácticas militares en tierra o mar y construcciones para uso de las agencias federales, tales como oficinas de gobierno y bases militares, tienen que cumplir con el requisito de compatibilidad federal con el programa. Este requisito viabiliza la coordinación entre las agencias federales y estatales, de manera que las decisiones del gobierno federal incorporen y consideren las características singulares de las diferentes jurisdicciones costeras de Estados Unidos de Norteamérica. Cada territorio costero posee características físicas socioeconómicas particulares que requieren atención especial. El límite de la zona costanera de Puerto Rico se define como una franja de mil metros tierra adentro o distancias adicionales, según sea necesario, para proteger sistemas naturales claves de la costa, así como las aguas territoriales y el suelo oceánico o marino bajo estas, que se extienden tres leguas marinas mar afuera. Entiéndase, nueve millas náuticas o 10.35 millas terrestres. Incluye a las islas de Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecheo, Cayos e Islotes dentro de las aguas territoriales. Cualquier actividad, proyecto o construcción que reciba asignaciones de fondos federales para muelles, carreteras, proyectos de vivienda y actividades dependientes del agua y que impacten los recursos costeros de Puerto Rico deberá cumplir con el requisito de compatibilidad federal con el programa de manejo de la zona costanera. En cuanto a licencias y permisos federales, se incluyen los permisos del Cuerpo de Ingenieros, construcciones o actividades dependientes y no dependientes del agua y la construcción de infraestructura de transportación, telecomunicaciones, agua y energía eléctrica, así como permisos de la Agencia Federal de Protección Ambiental para descargas sanitarias, entre otras. Cerca del 90% de las solicitudes de certificación de compatibilidad federal que son radicadas ante la Junta de Planificación se relacionan a los permisos que otorga el Cuerpo de Ingenieros a los proyectos que deben cumplir con la sección 404 de la Ley Federal de Agua Limpia y con la sección 10 de la Ley de Ríos y Bahías. Ejemplos de estos proyectos incluyen, pero no se limitan, a la construcción o expansión, modificación, mantenimiento de muelles, marinas, puertos, rampas y canalizaciones y dragados, instalación de cables de fibra óptica y expansiones portuarias. El procedimiento de compatibilidad federal es administrado por la Junta de Planificación de Puerto Rico. Las agencias federales, estatales y entidades públicas o privadas que deban cumplir con este requisito radicarán la solicitud ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o la Junta de Planificación de Puerto Rico. Hay dos maneras de hacerlo, dependiendo del tipo de permisos requeridos. La primera, proyectos que requieren un permiso del Cuerpo de Ingenieros, radicarán una solicitud conjunta en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Esta solicitud o Joint Permit Application sirve para tramitar los permisos y endosos del Cuerpo de Ingenieros, el Certificado de Calidad de Agua de la Junta de Calidad Ambiental, los permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Certificación de Compatibilidad Federal con el Programa de Manejo de Zona Costanera de Puerto Rico. El formulario de la solicitud conjunta se puede acceder a través de la página del Cuerpo de Ingenieros. La segunda manera corresponde a proyectos que requieran permisos de otras agencias federales diferentes al Cuerpo de Ingenieros. Estas usarán el formulario JP833-arradicarse en la Oficina de Secretaría de la Junta de Planificación, por ejemplo, los permisos de eliminación de descargas contaminantes de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Dicho formulario se puede acceder a través de la página de la Junta de Planificación. La evaluación de compatibilidad federal se rige por los procedimientos establecidos en el Código de Reglamentación Federal. El proceso que lleva a cabo la Junta de Planificación es el siguiente. El técnico de la Unidad de Zona Costanera verifica que la solicitud esté completa en todas sus partes, que contenga toda la información requerida y que el proyecto esté ubicado dentro del límite de la zona costanera de Puerto Rico. Este proceso debe ser completado dentro de los primeros 30 días posteriores a la erradicación de la solicitud. Si el proyecto está ubicado fuera del límite de la zona costanera y no tiene potencial de causar impactos significativos en los recursos costeros, se le envía una carta a la parte proponente notificando que la certificación de compatibilidad no es requerida y se procede con el cierre y archivo de la solicitud. Si el proyecto está ubicado dentro del límite de la zona costanera o tiene un potencial de impactar los recursos costeros y no se proveyó toda la información requerida para llevar a cabo la evaluación, el técnico de la Unidad de Zona Costanera enviará una carta al solicitante notificándole sobre la deficiencia de información la cual deberá someter en el periodo estipulado. El periodo de evaluación reiniciará una vez la solicitud esté completa. De no completar la información solicitada en el periodo concedido, la Junta de Planificación puede denegar la certificación de compatibilidad. Si la solicitud está debidamente completada, la Junta de Planificación le notifica al proponente que la evaluación reinicia a partir de la fecha de presentación, publicará un aviso y lo enviará por correo a diferentes agencias públicas, gobiernos municipales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. La copia de la solicitud y la información radicada será enviada a las siguientes agencias para su evaluación y comentarios. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Junta de Calidad Ambiental, Oficina de Gerencia de Permisos, Instituto de Cultura puertorriqueña, la Oficina Estatal de Preservación Histórica, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de NOA. Estas presentarán sus comentarios en un periodo de 30 días. Si las agencias consultadas expresan objeción al proyecto o acción propuesta, el técnico de la unidad de zona costanera de la Junta de Planificación enviará una carta con copia de todos los comentarios recibidos a la parte proponente y se le concederán 15 días para atender los asuntos o preocupaciones allí expresadas. Al vencimiento de este término y una vez atendidos los asuntos o preocupaciones expresadas, la unidad de zona costanera procederá a la evaluación final de la solicitud. Si todas las agencias consultadas endosan el proyecto y no presentan asuntos adicionales, la Junta de Planificación emitirá la determinación final. La Junta de Planificación deberá completar su evaluación dentro de los siguientes límites de tiempo para actividades de agencias federales. La evaluación deberá ser completada en un plazo no mayor de 60 días para licencias, permisos y proyectos sufragados con fondos federales. Para obtener un certificado de compatibilidad federal, usted deberá completar y firmar los formularios correspondientes Joint Permit Application o JP833 e incluir la documentación necesaria para evidenciar que el proyecto propuesto cumple con las políticas públicas del Plan de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico. En el caso de una solicitud conjunta o Joint Permit Application, esta tiene que ser radicada en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acompañada de 13 copias, incluyendo el original. En el caso de la forma JP833, la misma se entrega en la Oficina de Secretaría de la Junta de Planificación acompañada de 7 copias, incluyendo el original. Las solicitudes relacionadas con permisos de descargas deberán estar acompañadas con copia del permiso radicado ante la EPA y copia del certificado de calidad de agua emitido por la Junta de Calidad Ambiental. Toda solicitud deberá incluir un plano topográfico que muestre la ubicación del proyecto en una escala mínima de 1 en 20 mil, el diseño esquemático del proyecto y diagramas requeridos de acuerdo a las especificaciones que se describen en las instrucciones que provee el Joint Permit Application. Los planos de diseño se deben presentar en hojas 8 y medio por 11, tamaño carta, y las leyendas deben ser legibles. La solicitud deberá incluir la descripción del proyecto, así como la magnitud de impactos directos, acumulativos, permanentes y temporeros que tendrá sobre los recursos costeros. Incluirá asimismo la evidencia de cumplimiento con la Ley sobre la Política Ambiental de Puerto Rico. El requisito de presentar la evidencia de cumplimiento con la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico aplica también a proyectos de menor impacto que cualifican para una exclusión categórica. Esta evidencia puede ser obtenida a través del sistema integrado de permisos. Aquellos proyectos que tienen algún impacto ambiental y no cualifican para una exclusión categórica deben proveer evidencia de que el documento ambiental requerido fue debidamente erradicado a través del sistema integrado de permisos e incluir el número de casos en el encasillado correspondiente. Si el proyecto tiene un endoso vigente de la Oficina de Gerencia de Permisos o de la Junta de Calidad Ambiental, se deberá erradicar copia del mismo. Toda obra sujeta a evaluación de compatibilidad federal debe contar con el endoso ambiental correspondiente. Los proyectos o actividades federales de menor impacto que puedan afectar los recursos de la zona costanera de Puerto Rico y que cualifican para una determinación análoga a la exclusión categórica deben incluir como parte de la erradicación de la determinación de compatibilidad federal con el programa de manejo de la zona costanera de Puerto Rico copia del cumplimiento ambiental por la exclusión categórica que se obtiene a través del sistema integrado de permisos en la siguiente dirección. De igual manera, aquellas actividades federales examinadas en el marco de la Ley de Política Pública Ambiental Federal deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico. Un requisito adicional para obtener un certificado de compatibilidad federal es proveer los números de identificación de los permisos o endosos estatales requeridos para el proyecto. Estos incluyen el número de caso asignado para los permisos de uso de suelo, ubicación, construcción o cualquier autorización requerida a nivel estatal o local. Se incluirá asimismo el número de caso asignado para la revisión del documento ambiental por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos o la Junta de Calidad Ambiental. Aquellas acciones financiadas a través de fondos federales deberán especificar qué agencia federal los asigna y el número de referencia o de catálogo. Los números de identificación correspondientes a las solicitudes presentadas en agencias estatales o federales se incluirán en el encasillado número 26 del formulario de solicitud conjunta o Joint Permit Application. En el caso de las licencias o permisos federales que se presenten mediante la forma JP833, los números de identificación correspondientes se deben incluir en el encasillado número 10. Para determinar si una acción federal es compatible con el programa de manejo de la zona costanera de Puerto Rico, la Junta de Planificación evalúa si los proyectos cumplen con la reglamentación estatal que aparece citada como política pública en el documento del programa de manejo de la zona costanera o sus enmiendas. La evaluación se realizará de acuerdo con la reglamentación federal consultando a las agencias responsables de implantar la política pública y proveyendo amplia oportunidad para la acción ciudadana mediante notificación pública a colindantes y a todas las partes interesadas. Los recursos de valor histórico y arqueológico también deben ser protegidos. La parte proponente deberá contar con los endosos del Instituto de Cultura puertorriqueña y la Oficina Estatal de Preservación Histórica. Todos los proyectos o actividades deben ser compatibles con las políticas públicas de usos de terrenos establecidas por la Junta de Planificación de Puerto Rico. La Junta de Planificación evalúa si la actividad propuesta cumple con los parámetros establecidos por los distritos de clasificación y calificación del área en donde se propone el proyecto, si éste requiere algún permiso por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos y en qué estatus se encuentra la evaluación del permiso requerido. Y se considerará la magnitud de los impactos que tendrá el proyecto sobre los recursos costeros versus los beneficios públicos que aportará. Si la Junta de Planificación determinara que el proyecto o acción propuesta no es compatible con los objetivos y políticas públicas del programa de manejo de la zona costanera de Puerto Rico, la Agencia Federal no puede llevar a cabo la actividad propuesta ni otorgar el permiso hasta tanto se llegue a un acuerdo o se realicen las modificaciones requeridas. Cuando la Agencia Estatal determina que la actividad propuesta no es compatible o cuando existen dificultades para cumplir con los requerimientos, existe un mecanismo de mediación. Este puede ser solicitado a través del Secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos. En el caso de las licencias o permisos y asistencia federal, también existe un mecanismo de apelación a través de la Oficina del Secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El proceso de certificación de compatibilidad federal con el programa de manejo de la zona costanera es una herramienta fundamental para guiar el desarrollo público y privado en nuestras costas. Ese es el proceso de certificación del Secretario del Departamento de Comercio de Estado.